Casi, casi, una especie de pasar, un mozo fue y un santo car, donde justo me quedan, porque yo he podido lastimar, noche que no va a durar, y a mi no me amenazas. Y a mi no me amenazas más, esa pasa que yo he podido lastimar, y a mi no me amenazas. Y a mi no me amenazas más, esa pasa que yo he podido lastimar, y a mi no me amenazas. Pero quien hacía eso, que era su papá, ojalá no fuera, vencía en marcha, quien le comía el chocho, era un pastor alemán. Y a mi no me amenazas más, esa pasa que yo he podido lastimar, y a mi no me amenazas más, que yo he podido lastimar, y a mi no me amenazas. ¿Entendés? Ese era Juan Ramón. Entonces, ¿qué vos dijo yo? A gente ahora que la tenemos una edad, que se dice mordasnosas, y estamos corridos por los huevos, que asipotecas, que asipotecas, que asipotecas, que a Virgen María, solo nos queda a esperanza de asente sobre. De verdad Cachavaladas, eh, sí Que acabades de estudiar Si vienes a trabajar a un sitio Y no cumplen los contrato Por mis cojones ¿Sí o no? Hostia, que tengo futuro Achavalada, hostia Si vos mandan a un sitio a trabajar Y no cumplen los contrato Por mis cojones ¡No! ¡Carallo! ¡No hay amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carallo! ¡No hay amor! ¡No hay amor! ¿Estás feliz? Si ajo que es Estó aquí No se puede Borrándolo Y un plumazo Solo amor Te sigo abrazo Prender y el hume A este corazón De carvallo Pero mandar Todo carallo Porque sí Chicos y chicas Cabelas y cabellos Tablas y árboles Con socios y antípicos Del año 73 O 72 No sé de qué ano Hostia Recibamos con un fuerte aplauso A nuestro Papito Que viene el papito Allá viene el papito Vamos Que allá viene el papito 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 En el país del reggaetón Me convertí en salvador Rony James Díos Mi papito Mi papito Que me enseñó a predicar Ya de pequeño Yo yo no estaba en la playa Nunca se me dio por hacer papas Vamos todos a rezar Que os quiero confesar No hay problema Que no solucione el papá Que dentro de la mamita Que dentro de la mamita Que dentro de la mamita Hola, hola, hola Mamita, mamita mía, mamita Ay, cuantas, cuantas cosas Tenemos que vivir En su sociarta, verdad, verdad Vamos a proceder a matinar A estas, a estas tú Distintos y cerrantes Y nos vamos a canalizar Y aconsecidas El paraíso de lo que habló ¡El poder de Cristo que briga! Sufájame Y nos desinfarto mi vida Por delante y por detrás Nojame Sufájame Y nos desinfarto mi vida Por delante y por detrás Nojame Sulfájame Yo sufárame Dios sufárame Dójame Sulfájame Y yo te sulfarto Hermanos y hermanas Que el agua bendita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!